Durante la madrugada de este viernes, personal policial acudió a la calle Camporal 300 para dar intervención por una persona herida de arma blanca. Al llegar al lugar, Nelson Fabián González, de 44 años, se encontraba tirado sobre la cinta asfáltica por calle Varela. Llegada la ambulancia, se constató el bajo pulso de la víctima, que había perdido una gran cantidad de sangre, realizando el inmediato traslado al hospital regional, donde horas más tarde se informó su deceso, tras atravesar tres paros cardiorespiratorios. Asimismo, en el lugar del hecho, efectivos policiales, siguiendo el rastro de sangre, llegaron a un predio con varios departamentos, encontrando en uno de ellos a una persona con la puerta entreabierta, a punto de retirarse del lugar, observando a simple vista un desorden generalizado en el interior del inmueble y gran cantidad de sangre, por lo que se procedió a la aprehensión del mismo, un sujeto de 42 años identificado como Juan Alberione, quien evidenciaba encontrarse alcoholizado. Se dio intervención al juzgado de instrucción número 3, a cargo de la doctora Cecilia Capaldo, caratulando la causa, comisaría primera, sobre averiguación sobre causa de muerte, disponiéndose la detención en carácter de incomunicado del masculino ubicado en el domicilio. Gracias por ver el video.